Bienvenidos bailadores, contentos de estar por ustedes, nosotros somos artillería, DJ la excelencia de la quebradita. No te queremos aquí, cabeza de peluquín, no te queremos aquí, cabeza de peluquín. Cara naranjada, viejito cagón, con tus manitas tan chiquitas, no seas tan lleno, no te queremos aquí, cabeza de peluquín, no te queremos aquí, cabeza de peluquín. Amargado, envidioso, racista. Mira como bailo, bailo. Mira como bailo, bailo, en la pista. Mira como bailo, bailo, como bailo, bailo, en la pista. Que ya saquen de la banda esa trompeta desafinada Que ya saquen de la banda esa trompeta desafinada Nomás hace puro ruido pero nunca dice nada Que ya saquen de la banda esa trompeta desafinada Artillería DJ la excelencia de la quebradita Salte, salte de la pieza, ya no te aguantamos Ya tienes a todos, ya muy fastidiados Tarugo, gordote, pelos de lote No te queremos aquí, cabeza de peluquín No te queremos aquí, cabeza de peluquín Coro naranjada, viejito cagón Dos manitas tan chiquitas, no sé, estás lleno No te queremos aquí, cabeza de peluquín No te queremos aquí, cabeza de peluquín Amargado, envidioso racista Amargado, envidioso racista Mira cómo bailo, bailo Mira cómo bailo, bailo Mira cómo bailo, bailo, bailo en la pista Mira cómo bailo, bailo, bailo en la pista Mira cómo bailo, bailo Miren como bailo, bailo Miren como bailo, bailo, como bailo, bailo en la pista Y hasta aquí te la manda esa trompeta de ensafinada Y hasta aquí te la manda esa trompeta de ensafinada Desde Valle de Chalco, México, Artillería DJ Y hasta aquí te la manda esa trompeta de ensafinada Gracias por ver el video